...de 12 mil, con listas de raya, nóminas infladas y demás. O sea, vamos a llegar a recomponer todo y la verdad con una nómina mega inflada y con basificaciones que están otorgando a diestra y siniestra. ¿Ustedes por qué creen que los cinco líderes sindicales ahí andan hasta... Los tengo denunciados también ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. ¿Por qué creen ustedes que andan promoviendo el voto para Abelina e incluso hasta violando la ley con oficios, hasta con oficio? Vayan al mitin de Abelina y todo, y firmado por los líderes sindicales. O sea, hazme el favor, o sea, una violación flagrante a la ley. O luego incluso hasta los Whatsapps y a ver cuántas hojas tienen ya de promovidos, vengan a dejarla aquí con el líder sindical y todo, violando flagrantemente la ley. ¿Por qué pues es canoquías, contubernios? Pero están equivocados, como diría el clásico. No, tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Le va a salir el tiro por la culata, porque los mismos trabajadores del ayuntamiento pues están en contra de estos lidercillos sindicales. Así que hasta en eso le va a salir el tiro por la culata, van a ver. Miren, además no lo digo yo, el tema de la animadversión hacia Abelina. ¿Vieron ustedes el último estudio que salió de un monitoreo de 60 presidentes municipales en todo el país? Ella ocupa el lugar número 59. ¡Qué vergüenza! Número 59. Digo, datos oficiales, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para la zona de Amante? También para que se vayan preparando, porque ustedes son los que van a ayudar a construir todo esto. Por eso, para poder resolver, yo voy a tener un impulso, recuerda, acá de 2.400 litros por segundo. Tenemos aquí el tanque Tehuacán, que actualmente tiene una capacidad solamente de 3.000 metros cúbicos. Esta la tengo que ampliar, de acuerdo a los estudios técnicos que ya tenemos, la tengo que ampliar a 1.000 metros cúbicos mínimo, para que me ayude a bombear hasta el tanque isobárico que tenemos acá. Miren, se requieren 175 litros por segundo. Ahorita no están llegando ni 80. Entonces, con esto, con este tanque isobárico que ya tengo acá, voy a poder, por gravedad, con estos tres tanques que me van a construir ustedes, voy a garantizar el agua en la zona poniente. Sin chorizos, sin rollos, esto se debió haber hecho desde ayer. O sea, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? O sea, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no se rodean de personas técnicas? Uno no está obligado a ser experto y a estar capacitado en todo, pero uno sí está obligado a llamar a la gente preparada, técnica, tenerla a su alrededor, y por eso es lo que vamos a tener en cada una de las áreas. Y en la Secretaría de Obras vamos a tener a gente especializada. Y me voy a estar sentando con ustedes para ver perfiles, para ver trayectorias, y para que cumplan todos los requisitos de ley. Yo no voy a fallar. Eso sí tengan la certeza. Toda mi vida he estudiado y toda mi vida me he preparado para gobernar y para resolver los problemas. Imagínense que llegue a fallar. Todo falla.